... Soy Brian y hoy juega 26 de mayo y voy a estar contando las noticias más importantes en tan solo dos minutos. Vamos con ellas. Comenzamos este segmento con la noticia de un terrible tiroteo del pasado lunes en la escuela primaria Ubalde en Texas, Estados Unidos que dejó un saldo de 19 menores y dos profesores muertos. Se logró identificar al autor quien había revelado su plan en su cuenta de Facebook minutos antes de realizar el ataque en un mensaje privado. El autor de dicho crimen es Salvador Ramos un joven de 18 años. Políticos demócratas, entre ellos el presidente de la nación Joe Biden, dijeron que se debe a la liberalización de armas que existe en dicho estado y que si quieren que mejore la situación van a tener que corregir ese tema. La Unión Europea, Estados Unidos y Reino Unido apoyarán en la investigación sobre crímenes de lesa humanidad por parte de los rusos en la invasión en Ucrania. Así lo anunciaron en conjunto a aquellos países que no quieren dejar pasar lo que hizo Rusia en muchas ciudades de Ucrania. Desde la Unión Europea, a través de su vocero Joseph Borrell, sobre esto se afirmó que es fundamental garantizar que todos los responsables de las terribles atrocidades cometidas durante la agresión militar rusa sean llevados ante la justicia y que no pueda haber impunidad para los crímenes de guerra. Viniendo al básquet, al Uruguayo y a la LUM se conocieron los dos finalistas. Se trata de Peñarol y Bihuá quienes barrieron 3-0 y se impusieron cómodamente sobre Aguá y Trubil respectivamente. Las finales arrancarán el próximo sábado desde las 22 y 15 horas y serán al mejor de 7 juegos que se jugarán todos en el escenario más importante de nuestro país, el Antel Arena. Gracias por ver nuestro compacto de noticias y no se olviden, si les gustó y aún no lo hicieron, suscribirse y activar la campanita.